Me preguntaba, ¿qué número hay después del seis? El uno. Raúl, ahora ya es para un delante y creemos que has de saber ciertas cosas. No queremos hablar de la tuya vida sexual. Si no de la nuestra. ¿Qué? El dos. Ya no se encuentran en despachos como este, ¿verdad? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Tiene alguna crítica negativa? El tres. Estoy desesperado. ¿Cómo quieres que salga a la calle? No tengo nada que ponerme. El cuatro. Avisa una ambulancia. Sí. Sí, no, es que tarden massa. Avisa una ambulancia. Sisplau, potser ha d'insistir una puta vegada. La ratatiu, no volia fumar. El cinco. No hi fan res de bo a la tele. El seis. Quiero desestimar i protegir l'Erica en la salut i la malaltia fins que la mort ho separi. ¿Qué vol dir exactament fins que la mort ho separi? Oh, ya me ha tocado la tonta. ¿Y? Los ruidos. Son imaginaciones tuyas. Ya no suenan. Sí que suenan. ¡Ah! Y la gasto a la nubia que es una guarra y una puta. Es fuerte, ¿no? ¡Ah! ¡Sucor! Esto tenemos que resolverlo ahora mismo.